Música ¿Qué es lo que somos? ¡Andarielos! Música ¿Qué es lo que somos? Música No tiene maldad Fruto del amor Que yo le di Y no sé Ahora está diciendo que esos muchachos son míos Los prometidos cantan por psicólogos Eso es suyo En la línea se celebra No tiene maldad No tiene maldad No tiene maldad Llegamos al coche 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 Llegamos al coche